Ahí la tiene señores de caballo, ahí la tienen esta, esta vaquilla, frieta, cornicorta, ahí le viene, ahí le viene, agua reginaldo, hay que dejársela a los de caballo, para que la jueguen a su buen modo, como ellas saben, a ver Armando, pégale ese lazo, a la mera cornamenta parece que va a quedar, se alcanzó a salvar, anda por ahí los cuartos delanteros, andan, cayó mal el lazo, así es que señores de caballo, hay que tenderle otro, otro lazo cabecero, a ver Nere, tiendaselo en esa, llevo a fiesta, entrele zurdo, entrele zurdo, cortito que se vea bonito, medio ruedo, todavía se ve mejor, ablóquenle en un cuarto delantero, por ahí lo traen, anda mal, otro lazo, ánimo señores de caballo, parece que es bueno, se cierra, se alcanzó a salir, ánimo Armando, ellos son los grandes de Curimeo, cruzadito y así se va a jugar, medio ruedo, para que le pierdan por bonito fial, allí sus compañeros, ánimo señores de caballo, 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 ánimo señores Los cantos muy livianos, no los pudimos parar. Los cantos muy livianos, no los pudimos parar. Los cantos muy livianos, no los pudimos parar. ¿Ese va a tirar un diabo? ¿No empezaron zurdo? No, 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 se cayó la vaquilla. Cójale tantito Armando. Cójale precito gallo. ¡Hálate zurdo! ¡Hálate zurdo que es un diabo! Te lo dije gallo que iba a hacer un diabo. No llega Suavecito, suavecito resistó Suavecito